En otras noticias, la tripulación de la nave espacial Shenzhou 14 ha entrado con éxito en el módulo de laboratorio Wen Tian, después de que éste se acoplara con el módulo central Tianhe de la Estación Espacial de China en las primeras horas del lunes. Los astronautas activarán ahora el sistema de soporte vital para así completar la instalación de los equipos científicos con los que llevarán a cabo experimentos en órbita. También utilizarán por primera vez la exclusa de aire en el módulo Wen Tian con el propósito de salir de la estación y poder ejecutar actividades extravehiculares.